Si eres cliente Iberia Plus, tendrás a tu disposición un paquete de Wi-Fi gratuito para mensajería de texto durante todo el vuelo, con el que podrás utilizar aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Telegram o Viber. Para acceder, una vez conectado al portal Iberia Wi-Fi, haz clic en Acceder Wi-Fi gratuito. Selecciona Iniciar sesión con Iberia Plus. Introduce tu correo electrónico o número de Iberia Plus y tu contraseña. Tu contraseña Iberia Plus debe estar activa y vigente antes de embarcar. El proceso de conexión tardará unos segundos mientras el registro queda completado. Es posible que se muestre la imagen de inicio. Por favor, espera sin realizar ninguna acción. Cuando se haya realizado la conexión, selecciona Iniciar. Completa el chequeo de seguridad. Ya puedes disfrutar del servicio.